Estos eran dos amigos Que por no venirse de Oquis robaron Juana Sevilla Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro traen ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vida Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Entre hierba, polvo y plomo vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante que no respetaba nada Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro cuando su padre le dijo Vas a llevarme este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones en el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando el famoso río Bravo Y así llevó aquel encargo Los compradores de polvo ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Dicen que el laguna seca cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres cuando el sol ya se ocultaba Era de aquellas valientes que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón Rezaba sus oraciones con todo su corazón Y quien había de pensarlo que allá murió en el panteón Cositera de la costa del charco azul María Inés Estelera de Reynosa la más brava de las tres Desea yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés Reynosa la más brava de las tres Pueblo Urbano Disa yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés